Don Alonso Peña dice aquí, Pastor Juan Carlos, una pregunta, según Santiago 1.26, ¿cuál es el significado de religión? Porque es que esa palabra que usan, religioso, siempre se usa en un sentido negativo. Sí, la palabra que usan Santiago, tresqueya, significa devoción, en forma de comunicarme con Dios. Pero religión la usamos en el sentido siempre peyorativo. Religión es alguien que hace las cosas por costumbre, por ritualismo, para quedar bien. Aquí está hablando de una devoción, de una intimidad con Dios. Entonces, a la Reina Valera lo traduce como religión, pero en español religión tiene siempre rituales, ritos, que se hacen para hacer algo. Pero aquí está hablando de la manera en la cual yo me comunico con Dios. Yo no tengo problema en aceptar que yo tengo una religión, pero mi religión no es una religión vacía y vana, sino es una religión viva, pura, sin mancha. Entonces, Santiago sí usa una palabra para hablar de mi comunión con Dios, mi relación con Dios, y le llama en la Reina Valera religión. Pero sí tenemos una religión que es visitar a los huérfanos y a las viudas, guardarse sin mancha del mundo, de la contaminación del mundo. Creo que eso es lo que tenemos que hacer, es a la verdadera fe, es a la verdadera devoción. No los discursos, no hablar bonito, sino vivir de acuerdo a lo que Dios pide. Ayudando al necesitado y guardarnos del pecado, que son las dos cosas que hasta la abuela del pastor Orlando estaría de acuerdo. Si te ha gustado este video, puedes darle like y también compartir con otras personas para que puedas llevar este mensaje a muchísimas partes del mundo. Además, quiero recordarte que puedes suscribirte a nuestro canal y así estar pendiente de todo el contenido que estaremos compartiendo acá en nuestro canal de YouTube de Enlace.